Yo sé que hay muchas personas que les gusta mucho madrugar, yo he tratado, a veces trato, todavía trato, pero parece imposible, la noche definitivamente creo que fue hecha como para para el arte. Realmente hace poquito tuve una gira en Argentina en noviembre del 2018, en septiembre del 2018 y fue muy bonito porque fue un país y una ciudad como Buenos Aires que me marcó desde pequeño por el cine, por la música, por la literatura. Yo pienso que la música de One Astronauta es todo un universo musical y es como por eso quise crearlo porque era como viajar a través de mundos, de planeticas que cada uno tiene una historia. Hay una persona que se llama Eduardo Galeano que es una escritora uruguayo que me marcó la vida, me marcó la vida porque me encanta cómo cuenta las historias porque son historias por lo general corticas. Precisamente hablando de esta gira que tuve en Argentina, tuve un momento muy hermoso que se llama, estaba tocando en un lugar por Mendoza, en un lugar que se llama Potrerillos y se ve toda la cordillera de los Andes, entonces era como una montaña y se veía toda esa montaña así blanca, se veía la Concagua allá al fondo y era un set de música electrónica, un amigo que se llama Rolo, que era un DJ de allá de Argentina, estaba poniendo música electrónica muy chévere, pero como me marcó tanto la música electrónica, le dije al man, la música argentina, le digo al man como, hey parce, ponete algo bien argentino y el man está mezclando la música parchado y llega y pone Hablando a tu Corazón de Chali García y fue épico esa canción, yo siempre que la escucho, tengo que brincar.